Sí, 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 sí Uno, yo, uno, yo Budor Bra, 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 bra Sí, ya, ah Uno, yo, uno, yo Ah, check Esperando el bus de camino a casa No sé qué vaya a pasar Contemplando el panorama Los árboles y radia, magia Mamá, en los bolsillos tengo esperanza En el pecho una granada Los ve cuando la rabia me hizo estallar Y pronuncié una mala palabra Delante de quien no debía Replace mis ambiciones por el deseo de una familia Y aprendí que el amor comprende más que una caricia Ya que recibimos abrazos por empatía De la gente que da emociones por caridad Mi voz y raya tristeza Pero alguien tiene que cantarle a la pena Porque todos somos asesinos y poetas Solo que usamos la daga para irrespetar la lápida Tengo en la mente el Tad Mahal Y en el pecho la Antártida Mi sueño es coleccionar las postales de las siete maravillas No te garantizo nada lo que dure mi compañía Y el compadre esta manía Que a terminar nuestra próxima Un te amo es el verbo que se nos aproxima La física no explica la fuerza de las emociones Por eso se creó la química Mira, canta y suspira Recuerda, me dio el vida Vive y baila con alegría Estoy guardando en la botella las lágrimas Somos los mensajes que no llegaron a su puerta Porque les indicamos la salida Mi alma se cuida de las energías Con el respaldo de las ánimas Soy pa' diversidad 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 Gracias.